Que bonito cuerpo tienes, que bonita cinturita Delante y por detrás, se te ven cosas bonitas Con esa musita corta, y tu pantalón pegado No te miro de espaldas, me quedo paralizado Con un pantalón o con falta, te miras provocativa Por lo menos yo quisiera, ser el dueño de tu vida Cuando te miro que bailas, derrochando tu belleza Si supieras cuantas cosas, circulan por mi cabeza Cuando te miro que bailas, derrochando tu belleza Si supieras cuantas cosas, circulan por mi cabeza ¿Dónde están las chicas modernas? Báilale El Cueramo Eres la mejor de todas, si se trata de bailar Ojalá que también fueras, así para cocinar Porque las chicas modernas, han cambiado muchas cosas Aunque parecen perfectas, creo que son pecaminosas Pregunto yo una cosa, y solito me respondo Porque las chicas modernas, ya no quieren usar fondo Será porque es un problema, o por incomodidad Mejor yo ya me despido, ahí les dejo en que pensar Será porque es un problema, o por incomodidad Mejor yo ya me despido, ahí les dejo en que pensar Será porque es un problema, o por incomodidad Mejor yo ya me despido, ahí les dejo en que pensar Será porque es un problema, o por incomodidad Mejor yo ya me despido, ahí les dejo en que pensar ¿Y cuál será el problema con corazón? Échale lápiz viejo Música Música Música